Muy buenas, che! Aunque no tan buenas, ¿no? Hace instante la Organización Mundial de la Salud alertó acerca de que el coronavirus, el COVID-19, se ha convertido en pandemia global. La situación en España, donde me encuentro actualmente, es crítica. Y este video que voy a hacer en el día de hoy es un video muy distinto a todos los que están habituados a que haga en este canal. Pero es un video que siento la necesidad como comunicador y como viajero que tengo que hacer. Estoy viendo un montón de colegas hablando al respecto de esto. Y yo quiero contribuir con mi granito de arena. Vivo respondiendo preguntas a través de Instagram, a través de Twitter, de todas las redes sociales. Este video no tiene ningún fin alarmista. Los que me siguen a través de las redes saben que estoy desde hace semanas hablando acerca de que esto no nos tiene que alterar, lo peor que podemos hacer es tener miedo. El miedo es el peor de los virus, es nuestra peor compañía y nos hace tomar las peores decisiones como las que van a poder ver en las siguientes imágenes. Realmente esta es una situación muy tonta. Estamos desabasteciendo productos que no son de primera orden. Han desaparecido mascarillas que hay gente que realmente las necesita. Alcohol en gel, alcohol en general. Productos de primer orden, pero como pueden ver en las imágenes hasta el helado. ¿Qué? Verdaderamente creo que es una situación crítica. La enfermedad no tiene una tasa de mortalidad alta y eso me parece que es una fortuna. Porque si no como humanos nos estamos comportando muy mal y podríamos estar todos muertos. Eso es lo que creo. El gobierno no hace las cosas bien, pero nosotros tampoco. Y este video lo traigo para tomar un poco de conciencia. Por lo menos para darles mi opinión. Creo que no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse, hay que informarse, hay que saber si uno es la población de riesgo y si no lo es, de todas formas, prevenir el enfermarse por dos cuestiones muy importantes. La primera, que uno puede ser portador y contagiar a sus seres queridos o a cualquier persona que sí puede ser población de riesgo. Así que lo más importante es no contagiarse de este virus que es altamente contagioso. Que se contagia a través de las gotas de saliva que salen de cada vez que hablamos, que tosemos o que estornudamos. Pero que está comprobado que se mantiene un tiempo bastante importante en todos los elementos donde nuestras gotas de saliva caen. Entonces el dinero es un transporte muy fácil para el virus, pero también todas las superficies que tocamos. Por ejemplo, algo que nos está diciendo es cuando nos pasamos el teléfono móvil, que estamos hablando a él y se lo pasamos a otra persona y le estamos llevando hacia él el virus, si nosotros lo estamos portando. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos en estos días. España está en un momento en el que está en una curva ascendente del virus, entonces hay que tomar ciertas precauciones. Una muy importante es lavarse frecuentemente las manos. Mucha gente no sabe lavarse las manos. Entonces, un pequeño video con esto lo veo completamente necesario y me dirán, ¡qué tontería! Presten mucha atención. Para lavarnos las manos, primero abrimos el grifo, nos mojamos las manos, cerramos el grifo, nos ponemos una cantidad importante de jabón, frotamos primero las manos, la palma de la mano, luego, entre los dedos de las dos, el puño en cada palma, luego la yema de los dedos, en cada mano, el pulgar. Y así podemos decir que tenemos las manos limpias. Entonces abrimos el grifo. Es importante tomar la toalla y con la toalla cerrar el grifo y ahora sí, secarnos bien las manos. Te dejo la posibilidad de que uses la caja de comentarios de este video para comentarme si sabías cómo lavarte correctamente las manos. Y otro tema asociado a este es el tema del gel antibacterial o el gel de alcohol como lo conocemos muchos. Les dejo esta web que habla acerca de este tema. Precisamente, hay muchos informes científicos que hablan acerca del gel y justamente su compuesto es en un 60% alcohol y eso hace que funcione correctamente contra los virus. Pero obviamente es mucho mejor el jabón para quitar esta capa de grasa que envuelve al virus y que lo hace vivir más tiempo en contacto con el aire. Además de lavarse bien las manos con jabón por más de 20 segundos, es muy importante taparse la boca al toser con un pañuelo y luego tirarlo a la basura en el caso de que no puedan o no tengan un pañuelo que lo hagan sobre el codo. Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca sin antes haberse lavado las manos. No permanecer en lugares cerrados con mucha gente. Permanecer en casa en caso de estar enfermo. Consultar al médico si tienen síntomas similares a la gripe o los que sabemos que pueden estar relacionados con el coronavirus. Las personas con síntomas de COVID-19 deben usar mascarilla, son los únicos que deben usar mascarilla, no el resto de las personas. Y limpiar con desinfectante las superficies que se puedan tocar con frecuencia es muy importante también para evitar el contagio. Una cosa que es muy importante no debemos saludarnos, no debemos darnos abrazos ni besos y no debemos tener vergüenza de no hacer esto porque es el mayor peligro de contagio que corremos. Y se me ocurrió y espero que les guste la idea tratar de ver de qué manera podemos ser cool y no saludarnos de la manera tradicional. Y para eso les traigo algunas ideas de cómo podemos saludarnos sin darnos un beso o un abrazo. A ver qué les parece. Bueno, seguramente sabrán cómo se saludan los japoneses y de esa manera seguramente no se van a contagiar. Así que se pueden saludar como los japoneses así de una forma muy elegante. Si no, los tailandeses también tienen una forma de saludarse que viene muy a tiro para la ocasión que es haciendo así y eso también nos viene muy bien. El famoso saludo de codo ese también es muy este para la ocasión y si no el estilo rockero ese puede venir muy bien y el saludo militar o bueno yo lo rebauticé como el saludo alejandro el que hago yo al comienzo de cada video muy buenas che ese también lo pueden usar en vez de darse un beso así que traten de ser un poco más cool y en estos días que estamos tan preocupados por no contagiarnos el coronavirus inventemos saludos creativos para no darnos besos y abrazos y no contagiarnos ni siquiera en nuestro seno familiar pensemos en nuestros abuelos así que los invito a que me dejen a través de las redes sociales los voy a estar esperando ahí en instagram taguenme etiquetenme y los voy a subir a stories si se les ocurre alguna forma nueva de saludar alguna forma cool de saludar sin darse un beso y sin darse un abrazo si todavía se preguntan por qué es que hice este vídeo les voy a dejar en la caja de la descripción de este vídeo el enlace a esta página web que están viendo con los 125.795 infectados confirmados que hay hasta el momento hasta el momento en el que estoy editando este vídeo los 4.615 casos de muerte que no son tantos para la cantidad de infectados que hay pero acá lo más importante no es esto sino las complicaciones que está trayendo este virus y para eso voy a citar nada más que un par de vídeos y de audios acerca de lo que está causando en algunas latitudes de nuestro planeta ¿sabes lo que pasa? que yo es que estoy viendo las noticias y veo lo que pasa en Madrid y es que es una réplica de lo que hemos hecho aquí y me da una pena porque aquí a nosotros primero nos cerraron los colegios y todo el mundo pues vacaciones a la calle al parque las terrazas hasta la bola encima hace un clima buenísimo las terrazas hasta la bola todo el mundo que si me voy a esquiar que si me voy con los niños a ver a los abuelos al no sé dónde y entonces empezaron a triplicarse los casos y entonces ya nos han encerrado en casa y habían dejado nosotros tenemos está todo abierto hasta las 5 de la tarde solo de lunes a viernes porque hay gente que tiene que ir a currar todavía claro el resto de las empresas es todo el mundo a casa y el que puede hacer teletrabajo lo hace y el que no pues no y ya hoy han dicho que ya se acabó el teletrabajo o sea que se acabó ya lo de ir a currar directamente mañana ya quitan el transporte público y cierran los comercios enteros ya ni hasta el no ni de lunes a viernes directamente se cierra y dejan un supermercado por barrio dos y las farmacias y ya está y para salir a la calle te escriban un salvoconducto que te da el gobierno por si tienes que ir a un ginecólogo un médico lo que sea para poder ir a la calle a una amiga una vecina nuestra se ha ido a correr esta mañana ella sola por el río y la policía la ha mandado a su casa de hecho que si la vuelven a ver la arrestan o sea no podemos salir entonces ahora vosotros que estáis en ese punto todavía si la gente sale a los parques y se van de caña porque no tienen colegio los niños al final os va a pasar lo mismo que a nosotros y os he mandado el videoteo para que veáis la movida es que no podemos salir de casa estamos dentro de casa no podemos salir están cerrando están cerrando todas todas las actividades comerciales seguramente cierren absolutamente todo se quedarán abiertas solamente supermercados y farmacias y nada lo tenemos que aceptar es un sentido cívico y lo tenemos que aceptar y por qué lo tenemos que aceptar y ahora os hablo un poco como médico bueno pues se nos dijo que era solamente una gripe una gripe que se pasaba como si nada y que había gente que le había afectado un poquito más y es verdad el 80% lo pasa como una gripe y no pasa nada estás en casa y no pasa nada pero el problema de esta gripe es que se contagia mucho y que además contagiándose mucho en vez de suceder como sucede con la gripe normal que es desde octubre hasta febrero resulta que viene toda a golpe ¿vale? entonces viniendo toda de golpe ¿qué está sucediendo? pues que los hospitales se están saturando y no es que se están saturando en urgencias porque tengo dos mocos se están saturando porque hay muchísima gente ingresada y porque hay muchísima gente en UCI entonces para que lo entendáis Lombardía la región donde está Milán es la región donde el sistema nacional de salud es uno de los más fuertes aquí están las competencias para las regiones y este es uno de los mejores sistemas de salud que existe bueno pues está colapsado hay muchísimos pacientes en UCI no dan abasto los médicos no dan abasto las enfermeras no hay más respiradores imaginaros todo un hospital con gente intubada entonces el real problema que está habiendo es que yo me infecte de coronavirus no pasa nada porque yo a lo mejor lo paso como una gripe y la y basta el problema es que si yo que me muevo un moto por ejemplo ahora salgo a la calle y cojo mi moto y me pego un castañazo me tienen que llevar al hospital los hospitales están colapsados no hay médicos no hay enfermeras entonces yo llego a urgencias y no hay ninguno ¿vale? y esto no es por ser catastrofista esto está sucediendo y puede suceder en España ¿eh? no quiero extenderme mucho más quería hacer un video con con toda esta información para compartirla con todos ustedes que me importan les estoy muy agradecido como siempre por acompañarme este ha sido un mes muy difícil para mí iba a viajar a Italia cancelaron vuelos ahora cerraron el país no pude ir a trabajar a Italia me han cancelado otro viaje ahora vine a Valencia para cubrir las fallas y las han cancelado para quienes trabajamos del turismo y de los viajes esto del coronavirus es un problema para para muchas economías el coronavirus es un problema pero lo más importante es cuidarnos es cuidar la vida cuidar a nuestros seres queridos y prevenir sobre todo prevenir no volverse locos el mayor peligro es el miedo así que no tengamos miedo busquemos información información de fuentes confiables y cuidémonos hagamos prevención compartamos la información si les pareció bien todo lo que les acabo de comentar compartan este video con sus seres queridos con todas las personas que tengan a su alrededor y a las que crean que les pueda ser útil esta información yo simplemente quise agregar un granito de arena no soy ninguna persona capacitada ni doctor ni investigador ni científico simplemente creo que tengo un canal disponible para poder hablar con todos ustedes y en vez de dedicarme hoy a hablar de viajes y de cosas bonitas tenía la misión y el objetivo de poder compartirles toda la información que me viene llegando y que voy buscando para poder responder a todos aquellos que me preguntan porque tienen que ir a un lugar tienen que ir a otro no saben qué hacer muchas compañías aéreas están devolviendo el dinero para todos aquellos que quieren cancelar sus viajes lo mismo está haciendo Airbnb Booking Rental Cars verdaderamente piénsenlo es una buena oportunidad para quedarse en casa para compartir con sus seres queridos momentos que quizás hace mucho tiempo no viven así que es una buena oportunidad cuídense quieranse prevengan cualquier situación que pongan riesgo su vida los quiero mucho nos vemos en el próximo video y gracias por estar acá te gustó mi video entonces no te olvides de suscribirte y cliquear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie como siempre les digo nos vemos en el camino que hay mucho mundo que recorrer cada vez que nos vemos en el próximo video no te olviden de suscribirte